Tu eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mi dando vueltas Tu rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida De terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá sin agarrar tu nudo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y al día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Y yo sin moverme en el mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Oye, mi rora sigue dando vueltas La verdad que no consigue ¡Ay! Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que así te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Y yo sin moverme en el mismo lugar Y yo sin moverme en el mismo lugar Y yo siento verme en el mismo lugar Pero hay que barbaridad, oye que barbaridad Tú lo perdiste todo y aquí tú no tienes nada Pero hay que barbaridad Y yo siento verme en el mismo lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video